Saludos a todos, me encuentro vía Skype con el Dr. Pablo Méndez Lázaro, el es catedrático del Departamento de Salud Ambiental de la Escuela Graduada de Salud Pública del Recinto de Ciencias Médicas y cuyo trabajo investigativo ha sido reseñado por la NASA. Gracias por estar con nosotros acá en Noticias 360. Saludos, hola, saludos a todos los televidentes. El proyecto que usted desarrolló está en funcionamiento en Puerto Rico y en el suroeste de los Estados Unidos. Yo quisiera que usted nos hablara un poquito sobre el proyecto como tal, que sabemos que es en cuanto a la calidad del aire. Sí, mira, en el 2017 nosotros sometimos un proyecto de investigación, una propuesta a la NASA, un request for proposal que ellos habían levantado. Somos un equipo de investigación entre el Recinto de Ciencias Médicas, el Recinto de Río Piedras y la Universidad de South Florida con College of Marine Science. Y estábamos enfocados, sometimos una propuesta enfocados en desarrollar un sistema de alerta temprana para la llegada del polvo del Sahara. Sí, tengo un sinnúmero de herramientas visuales, pero no teníamos una herramienta que nos ayudara a nosotros a proveer información para que la ciudadanía pueda tomar decisiones con respecto a cómo protegerse con la llegada del polvo del Sahara a las costas de Puerto Rico, a las regiones del Caribe principalmente. Y entonces, esto es un trabajo, supongo yo, que tiene varios profesionales de diferentes áreas para este proyecto, ¿correcto? Sí, es correcto. Y trabajamos en colaboración con el Servicio Nacional de Meteorología, con el Departamento de Salud, la Oficina de Preparación y Respuesta, la directora principalmente, la doctora Jessica Cabrera. Esto es un proyecto que no solamente busca ver análisis estadístico y ver cómo las personas se ven afectadas, sino que de nuevo la finalidad del proyecto es desarrollar un sistema de alerta temprana con herramientas de visualización y tecnológica para que las personas puedan tener la información de primera mano y tomar decisiones informadas de cómo protegerse de estos contaminantes que pueden afectar su salud. Hay personas que son muy sensitivas a la llegada del polvo del Sahara y hay otras que realmente quizás no les afecta tanto. Pero durante este verano pasado, en el verano del 2020, recordamos que vino la gran nube de polvo del Sahara, que se le llamó la Godzilla, y fue uno de los eventos más significativos en los pasados recientes años. Para que tengamos una idea, desde que tenemos información de imágenes satelitales, nunca habíamos visto o observado un evento tan fuerte en la región del Caribe en los pasados 12, 15 años. Exacto. Doctor, ¿esa información las personas la pueden tener directamente desde la fuente o esa información pasa a través de solamente las agencias correspondientes y ellos son los que nos hacen llegar a nosotros esa información? Mira, eso es muy buena pregunta porque nosotros como academia no somos los que podemos proveer las alertas. Eso le corresponde por orden ministerial a cada una de las agencias correspondientes. El Servicio Nacional de Metrología desde el componente atmosférico y el Departamento de Salud desde el componente del impacto a la salud pública y las diferentes medidas de protección que debe tomar cada uno de los ciudadanos. Así que nosotros hemos creado estas alianzas con cada una de las agencias correspondientes para que una levanten las alertas y digan, ojo, como lo hace el Servicio Nacional de Huracanes, pues en este caso el Servicio Nacional de Metrología, y otras agencias que estamos creando colaboración también con CARICUS en Mayagüez, para proveer la herramienta visual y el Departamento de Salud que se encargaría entonces de proveer las medidas de protección a la ciudadanía. Pues muchas gracias, doctor, por estar con nosotros. Mucho éxito. Felicidades por el reconocimiento de la NASA. Así que que continúen trabajando con todo este tipo de investigación que tanto nos ayuda a todos. Continuamos con más de 96.360. Senta.